Señoras y señores, les habla Bárbara Hansen, jefa cabina del vuelo. En nombre de escalerna, el comandante, el señor Iván Pizarro y a esta tripulación, tengo el grado de darle la bienvenida a bordo al vuelo número 134 con destino a la ciudad de Iquique y a Escalas, en Copiapó y Calama. El tiempo estimado de vuelo hasta la ciudad de Copiapó será aproximadamente de 1 hora y 10 minutos. Por razones de seguridad, a partir de este momento, durante todo el vuelo, deberán permanecer apagados y guardados teléfonos celulares y aparatos electrónicos, ya que pueden interferir con los sistemas de comunicación y navegación del avión, afectando así la seguridad del vuelo. Solicitamos poner atención a la tripulante de cabina, quienes les darán información de seguridad de este avión. Cuando la señal de cinturones esté encendida o la tripulación se lo indique, ustedes deberán mantenerlos abrochados y ajustados. Para abrocharlos, introduzca la hebilla en el seguro, tira el extremo suelto de la cinta para ajustarlo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.